¿Necesitas elaborar un artículo científico y no dispones de mucho tiempo para poderlo hacer? Hay tantas capacitaciones en internet, pero tampoco puedes asistir a las sesiones en vivo o ver las sesiones grabadas porque no dispones tampoco de mucho tiempo. Tengo la solución para ti. Se trata de PaperI, es un aplicativo que hemos creado en la que vas a poder generar tu primer borrador de artículo científico. Lo único que tienes que hacer es seguir la secuencia paso a paso para que tengas el resultado que esperas y después continuar con el proceso. Así que si quieres saber más, dale clic abajo para que veas un tutorial donde te explica qué contiene PaperI y cómo te puede ayudar durante todo este proceso. Y luego pues tomes tu mejor decisión a través de los planes que tenemos para ti.